Suscríbete para más noticias. Durante el pasado año 2022, el gobierno gastó $6,375 millones en publicidad y propaganda, lo que aseguró constituye casi el doble que lo destinado a ese fin del año anterior, cuando se habían gastado $3,651 millones de pesos. La entidad agrega que con esa cantidad, el presente gobierno casi igual en términos reales. Las cifras escandalosas que acostumbraban gastar en propaganda los gobiernos del PRD, que en un año de mayor esplendor en el 2019, llegaron a gastar $6,995 millones de pesos en valor actual, aunque en valores corrientes eran $5,215 millones de pesos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.